Elegir entre el X1 o el X2 no parece nada sencillo. Las diferencias se centran en su posicionamiento. El X1 es un sub tradicional, mientras que el X2 apuesta por el estilo coupé. ¿Cuál es más recomendable? Vamos a descubrirlo. Sin duda, el diseño es una de las claves a la hora de tomar una decisión de compra. Son hermanos de gama y comparten muchos elementos, entre ellos la plataforma sobre la que se asientan. La principal diferencia son sus formas. El BMW X2 busca una estética más deportiva y más agresiva. Es más corto, ancho y bajo. El X1, por su parte, apuesta más por la funcionalidad y por la versatilidad, con formas más cuadradas y utilizables. Esto afecta directamente a la habitabilidad. Sencillamente, el X1 es más amplio. Fijaos en los datos de las plazas traseras. Pero es más, la banqueta trasera del X1 se puede deslizar longitudinalmente, por lo que obviamente gana también en practicidad en el día a día. En cuanto a estética, ambos modelos son prácticamente iguales. Es el mismo interior, aunque en el BMW X2 se ha querido dar un toque más deportivo con un volante específico y costuras y detalles únicos. Maletero. El X2 alcanza los 470 litros contra los 505 del X1. Estas diferencias son todavía más evidentes con la segunda fila de asientos abatida. Aquí, el X1 alcanza los 1.550 litros, mientras que el X2 se conforma con 1.355, casi 200 litros menos. En comportamiento lo tengo clarísimo. El BMW X2 es la mejor opción si buscas un subcompacto deportivo, que sea bueno sobre todo en asfalto, con un comportamiento dinámico que poco o nada tiene que envidiar con el de otros integrantes del segmento compacto. En cambio, el BMW X1 es más versátil. Es bueno sobre el asfalto, pero también tiene una mayor altura libre al suelo para realizar pequeñas escaparas fuera del asfalto. Es algo más cómodo, por lo que si buscas un subversátil y eminentemente práctico, el BMW X1 creo que es la opción más sensata. Aquí tampoco hay muchos cambios. La gama del X2 es mucho más escasa que la que encontramos en el X1. Se irán añadiendo más motores, pero de momento el X2 renuncia a las versiones más austeras que sí ofrece el X1. Solamente dispone de dos motores, el diésel de 190 caballos con tracción integral y el gasolina de 192 con tracción delantera. Más adelante llegará otro diésel de 231 caballos. El BMW X1 ofrece un abanico mucho más amplio de opciones mecánicas, tanto por abajo como por arriba. Hay cuatro motores diésel de entre 116 y 231 caballos, mientras que en el apartado de gasolina encontramos tres opciones mecánicas de 136, 192 y 231 caballos. Repito, los motores son los mismos entre uno y otro. La única diferencia es que en el X1 tienes más donde elegir. El equipamiento del BMW X1 y del X2 es prácticamente calcado, así como las opciones disponibles. Son coches con un arsenal importante, tanto en términos de confort como en seguridad. Lo malo de estar en una marca premium es que hay equipamiento clave que se encuentra de manera opcional y las opciones, lo has adivinado, son bastante caras. Has acertado, el BMW X2 es más costoso que el BMW X1 y parece sensato, su imagen quiere ser más exclusiva y más atractiva. A igualdad de motores, el BMW X2 es unos 2.500 euros más caro que el BMW X1. Está claro que aquellos que buscan un SUV tradicional, versátil, amplio y capaz también fuera del asfalto elegirán el BMW X1. Si buscas un SUV que tenga una imagen más potente y atractiva, con un comportamiento más deportivo sobre el asfalto, creo que el BMW X2 será tu mejor opción.